La propuesta de reactivación del primer cuadro de la ciudad que aprobó el Comité de Planeación ocasionó que se cancelara en forma definitiva la construcción del Palacio Municipal en el llamado Parque Bicentenario, ya que la Supermanzana 5 tendrá numerosas remodelaciones. En su momento, Carlos Antonio Díaz Carvajal, director del Instituto de Planeación de Desarrollo Urbano, dio a conocer que se hizo un trabajo completo en cuatro Supermanzanas que integran el primer cuadro de Cancún y que son la 2, la 5, 22 y 23. Dijo que aquí la propuesta principal del programa de reactivación del centro es el Palacio Municipal. Díaz Carvajal destacó que mientras no quede claro qué pasará con la inversión que se hará de las Supermanzanas 23 y 24, se trabajará en el lugar que ocupa actualmente el Palacio Municipal en la Supermanzana 5. Además, queda una propuesta urgente del sector empresarial de Cancún debido a la gran cantidad de locales que se encuentran abandonados y que representan un mal aspecto para el turismo que nos visita. En la lente Jonathan Díaz y en la información, Renan Muguel para Notivision. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!